En más golpes a la delincuencia, funcionarios de aduana y operaciones de campo en la frontera de Estados Unidos con Sonohita Sonora interceptaron un auto Malibú para una inspección de salida y descubrieron en la cajuela varios rifles de asalto, automáticas y municiones que transportaba el de nombre Julián Higuera, de 26 años de edad y residente de Phoenix, Arizona, que fue detenido y puesto a disposición del Departamento de Investigaciones y Seguridad Nacional.